Música Dentro del reino vegetal están consideradas como una de las familias más evolucionadas, ya que han sobrevivido en cualquier tipo de ecosistema. Existen dos lugares en la tierra donde no pueden existir las orquídeas o no se encuentran, que son los polos y los desiertos. Música Dentro del 2004 del Ministerio del Medio Ambiente es un alrededor de 50 especies que están en peligro y el resto están como amenazadas. Aquí en El Salvador, a pesar de que existen pocos fragmentos de vegetación natural, precisamente en estos lugares es donde nosotros encontramos todavía mucha diversidad en cuanto a las orquídeas. Por ejemplo, el Pedregal de San Isidro, el Nebuloso de Montecristo, la Cordillera del Bálsamo, incluso la Cordillera de Jucuarán. Aún dentro del mismo San Salvador, si ustedes afinan su ojo, van a encontrar algunas especies de orquídeas en los parques. Existen variedades de esta especie que se desarrollan sobre rocas, sobre tierra y hasta en ambientes subterráneos e hídricos. Sin embargo, las orquídeas más conocidas son las que viven sobre las ramas de los árboles. Por eso son catalogadas por la población como plantas parásitas. Música Esta estructura es básica para la captación de nutrientes que la planta necesita. Esto lo hace a través del medio circundante, ¿verdad? Ya que el viento carrea muchos nutrientes y la planta los cacta a través de esto. Otra de las características de las orquídeas es que presentan en su tallo unas especies de bolsitas que los científicos llaman pseudovulmos. Es como un estómago en donde ellas almacenan el agua que van a utilizar durante la próxima generación, ¿verdad? Y ahora, durante un año, esta reserva les ayuda a desarrollarse y a reproducirse. Música Pueden presentar flores grandísimas y con diversos olores, ¿verdad? Y colores, ¿verdad? Pero también pueden tener flores diminutas que a duras penas se alcanza a ver con la vista. Tienen que ocuparse en microscopios o estereoscopios para lograr verlas. Música En la gran mayoría de los géneros, las flores están formadas por tres elementos externos, dos cépalos laterales y uno dorsal, y por otros tres elementos internos, dos pétalos y un lávelo. Una de las estructuras básicas de las orquídeas es el lávelo, el cual puede presentar diversidad de formas, colores, olores, el cual atrae a muchos insectos, aves, mamíferos, en el caso de los murciélagos, para que sean polinizadas. En el medio del lávelo se encuentra una estructura básica, que todas las orquídeas la tienen. Si no lo tienen, no es una orquídea. Sería el caso de la columna, que se encuentra un poco internada en medio del lávelo. Música Música Las flores son fecundadas y dan origen a los frutos de las orquídeas, que por lo general son en forma de cápsulas. Estas, cuando están maduras, se abren longitudinalmente y dispersan las semillas de esta especie, que en nuestro país se encuentra en peligro de extinción y amenazada por las actividades humanas. Está declarada en peligro de extinción por el saqueo masivo que se da de estas, ¿verdad? Y su valor que tienen estéticamente. Y esto precisamente sucede en época de Navidad, cuando la gente baja de la montaña y arranca estos que le llaman pellejos, y aquí vienen grandes masas de orquídeas, bromelias, piperáceas, helechos, etc., para adornar los nacimientos. Entonces, en esta época es cuando la gente se aboca a querer conseguir todas estas orquídeas, pero prácticamente se les van a morir y no les van a durar ni siquiera un año. Según los investigadores, otro de los aspectos que ha contribuido a disminuir la población de orquídeas en nuestro país es la tala indiscriminada de árboles para uso agrícola y para vivienda. ¡Gracias!